MISSION START Comenzamos con Lara Croft and the Guardian of Light, en el puesto número 10. En este spin-off de la saga Tomb Raider, controlamos a la querida Lara Croft y su nuevo amiguito, un maya llamado Totec. El juego cuenta con una campaña que si bien se puede jugar de a uno, pero es tristísimo eso, está pensada para ser disfrutada de a dos jugadores, ya que los mejores puzzles del juego se resuelven trabajando en equipo. El primer cambio importante respecto al resto de la saga de aventuras es la vista isométrica a lo diablo, y un énfasis en la exploración de tumbas llenas de trampas, que en realidad es algo que Tomb Raider siempre tiene, pero acá el centro de la experiencia es los puzzles, más que el combate incluso. O sea, los desafíos se van volviendo cada vez más intensos y combinan justamente estas secciones de puzzles con combates espectaculares. Tiene voces, tiene cosas buenísimas. Es un gran juego para cagarse de risa con un amigo. Las portátiles de Nintendo también tienen su hermosa cantidad de puzzles, con la saga Profesor Layton para DS y 3DS. No podía elegir uno en particular porque la verdad que son todos más o menos lo mismo, con cambios más que nada en la historia y en los gráficos. El Profesor Layton es una especie de detective Sherlock Holmesco que investiga los distintos casos a donde vaya junto con su compañero Luke, que vendría a ser una especie de Watson pero muy jovencito. La historia y los personajes son lo suficientemente interesantes como para engancharnos, pero el tema con Layton es que el chabón se tira un pedo y le recuerda un puzzle. ¡Oh, esto me recuerda a un puzzle de pedos! Haciendo que tengamos que resolver un montón de acertijos, a veces estúpidos, que van aumentando la dificultad a medida que vamos avanzando en la trama. Esto es así porque el creador de Layton, el japonés Akihiro Hino, es muy muy fanático de los libros de puzzles que disfrutaba durante su infancia, así que acá vas a encontrar cientos de desafíos. Además cuenta con un estilo visual recopado que le va a gustar a grandes y a chicos por igual, es buenísimo. El número 8 es para Escape Goat, una saga de plataformeros que cuenta con dos juegos super simples pero a la vez muy complejos. Acá controlamos a una cabra, acusada de brujería, que fue encerrada y se tiene que escapar de la prisión llena de cuartos con trampas mortales. La idea es ir superando cada cuarto hasta llegar al final de la zona y rescatar una ovejita, para luego continuar con la aventura. Estas zonas cuentan cada una con sus mecánicas particulares y van aumentando en dificultad progresivamente a medida que llegamos más y más lejos. Para escaparnos no contamos solamente con saltos y golpes que podemos realizar, sino también con la ayuda de un ratoncito que puede pasar por los lugares más estrechos que la cabra no pasa, obviamente por su tamaño, y otros objetos que nos pueden servir como un sombrero mágico que nos permite intercambiar el lugar con el ratoncito y otras cositas que vamos a ir viendo. La secuela, además de tener un apartado gráfico renovado y que se ve recopado, presenta muchas novedades, pero voy a dejar que se sorprendan. Son juegos muy cortitos, pero brillantes. Nuestro número 7 es The Talos Principle, una aventura en primera persona que nos pone en el papel de un androide, que debe resolver puzles para ir juntando una especie de medallas y acercándose cada vez más a la gigantesca torre que tenemos en el centro del mundo. Lo grosso que tiene este juego es que, además obviamente de los puzles ingeniosos que tiene, cuenta con una historia que pone en duda nuestras motivaciones, con preguntas filosóficas, que te dejan pensando, y si querías pensar, encima de la historia esa tenés los puzles en sí, que tienen desde laberintos, rayos láser y botones, hasta ya obstáculos mucho más peligrosos, como torretas automáticas y drones que explotan y nos matan. Es un título que va sumando cosas progresivamente, y termina siendo bastante complicado, pero también extremadamente satisfactorio cuando lo terminamos. Pocos juegos te van a hacer pensar tanto como The Talos Principle. La verdad es que te lo súper recomiendo. En sexto lugar tenemos The Bridge, el puente. Otro indie súper copado con muchísima influencia, de los trabajos de Maurice Cornelis Etcher, un diseñador gráfico bastante conocido que le metía la magia de las matemáticas a sus trabajos, y realizó muchos proyectos interesantísimos. Es conocido, buscan M.C. Etcher en Google y van a darse cuenta de quién estoy hablando. Y justamente en The Bridge vamos a tener que jugar mucho con la perspectiva y la rotación, generando una especie de ilusiones ópticas que escapan a nuestro entendimiento, pero que al final cobran sentido, y acá es donde está la magia de este juego. Hay que pensar afuera de la caja, hay que flashearle un poco, y superar de a poquito los distintos niveles que el juego nos ofrece. Si bien el objetivo es fácil, que es agarrar una llave y salir por la puerta usualmente, lo difícil es el cómo. Acá no vamos a estar apresurados por un timer o por enemigos, o dependiendo de la velocidad de nuestros reflejos como un plataformero común. Sino que es un juego tranquilo para pensar y tomarte tu tiempo. Personalmente creo que es una de las experiencias más relajantes que podés encontrar en un videojuego, así que si te gustan este tipo de cosas, jugalo. Uno de mis primeros indies de puzzles fue World of Goo, nuestro número 5 en este ultratop. La historia no tiene realmente mucha importancia, la verdad es que es solo una excusa para que podamos cumplir nuestro objetivo, escapar a un nuevo mundo y llegar a donde el hombre nunca ha llegado, con nuestras bolitas pegajosas. Si, somos bolitas pegajosas, unos bichos que se llaman goo. Y bueno, la idea de World of Goo es ir armando estructuras con estas bolas para llegar a un tubo que nos aspira y pasar al siguiente nivel. Hasta ahí suena bastante simple, pero para ganar realmente, tenemos que llegar con suficientes bolitas, porque bueno, todos los goo que usamos para armar la estructura van quedando atrás y alguien tiene que quedar para llegar al final, ¿viste? Para colmo, las cosas se complican muchísimo cuando tenemos que cruzar precipicios o nos vuela el viento y algún otro obstáculo que nos termina matando a todas las bolitas. Es muy jodido, pero muy interesante. Es un juego que despierta de alguna forma a tu arquitecto interior y te obliga a planificar teniendo en cuenta la fuerza de las físicas y aprendiendo también a utilizar cada vez más tipos de bolitas, cada una con sus funciones especiales, es muy inteligente. Es un juego especialmente bueno para jugar en teléfono Android, con el tema de la touchscreen, porque por más que nada supera la precisión de un buen mouse, la verdad es que este juego te salva de aburrirte en los viajes de colectivo. También está para Wii U, pero ¿quién tiene una Wii U estos días? Nadie. El puesto número 4 es para la saga Portal, que no podía faltar en el top. Un dúo de juegos que tomaron completamente por sorpresa a la comunidad gamer. Son los más conocidos de la lista, te diría. Desarrollados por Valve, los genios detrás de tantos juegos de tiros gloriosos como Half-Life y el Counter-Strike, por decir algunos, de la nada apareció Portal, un shooter en primera persona, donde no había que cagarse a tiros con cientos de enemigos, sino que solamente controlábamos a una minita en un laboratorio de pruebas. Esta piba se llama Chell, y un día se despierta en su cuartito escuchando la voz de Glados, una inteligencia artificial a cargo de las distintas pruebas en el laboratorio de Aperture Science. Obviamente, como su nombre lo indica, la mecánica principal del juego son los portales, uno naranja y otro azul, que nos permiten teletransportarnos de una punta a la otra del mapa. Esto ahora parece una boludez, pero el juego apareció de la nada y sorprendió a todo el mundo en su momento. A mí me voló la cabeza, se lo presté a todo el mundo porque estaba buenísimo. Al poco tiempo de juego nos dan la pistola de portales para que podamos nosotros crear nuestros propios agujeritos y resolver una serie de puzzles que cada vez se vuelven más complejos y con muchos obstáculos más peligrosos. Al final del recorrido, según nos dice esta computadora, nos espera una rica torta. Pero, ¿será verdad? Porque bueno, Portal no solo sorprende por sus mecánicas, sino con una trama inesperada y su humor ingenioso. Y bueno, por supuesto, la secuela solamente mejora todo. En todos los aspectos mejora la experiencia, ofreciendo incluso una campaña cooperativa. ¿Qué más querés? Son dos juegos increíbles. Llegamos al número 3, que lo ocupa el juego The Witness, creado por el genio de Jonathan Blow. Se trata de otro juego con perspectiva en primera persona, pero acá no tenemos ni pistolas ni nada, solo nuestro ingenio. Y es increíble realmente la cantidad de cosas que The Witness nos permite hacer con tan poco. Ahora les voy a explicar. Comenzamos la aventura en un pasillo oscuro, donde se nos presenta la mecánica central del juego, un puzzle en una grilla, donde tenemos que dibujar una línea que llegue de principio a fin. Parece re simple, pero, a medida que avanzamos, vamos descubriendo nuevas grillas que le dan un giro de tuerca inesperado a los puzzles, cada uno con su particularidad y su dificultad ascendente. El juego nunca te dice cómo resolver los puzzles, la única forma que tenemos de encontrarle la vuelta, es descubrir la lógica a cada tipo de puzzle, ya sea separar los cuadrados por colores, o pasar por ciertos puntos sin volver a pisar nuestra línea. Y claro, una vez que dominamos una mecánica, las grillas empiezan a mezclarse entre sí, y se convierte en algo increíble. Increíble. Y bueno, la gracia de todo esto, es ir desbloqueando puzzles, para activar unos rayos de luz dispersos, a lo largo de la hermosa isla donde tiene lugar la aventura. Esto es para que podamos abrir la puerta final en la montaña, donde nos esperan los desafíos más difíciles que The Witness tiene para ofrecer. No es algo que te pueda contar mucho más sin que lo juegues por tu cuenta, así que dejate sorprender y jugalo porque es la gloria. Además se ve hermoso, mirá qué belleza de paisajes. Es fantástico. Jugalo porque es un verdadero desafío mental. Te vas a sorprender. En el número 2 tenemos otro juego desarrollado por Jonathan Blow, y es que este tipo es un grosso. Es un ídolo, lo tengo ahí arriba. Pero bueno, este es un plataformero llamado Bride, que en primera instancia parece un inocente clon de Super Mario Bros, con sus hermosos dibujos y sus guiños al plomero bigotudo. Pero Bride es mucho más que eso, porque cuenta con una mecánica particular, que es la de retroceder en el tiempo, como si fuéramos el príncipe de Persia. Al principio vamos a estar rebobinando para reintentar ese salto fallido y alcanzar esas piezas de rompecabezas que podemos encontrar en todos lados, que justamente nos permiten resolver literalmente puzzles. Pero cada nuevo mundo que visitamos altera la mecánica de viajar en el tiempo de alguna forma u otra. Por ejemplo, con enemigos que no se ven afectados o que se mueven únicamente cuando nos movemos nosotros. De nuevo. Al igual que ocurre con el juego anterior, es increíble la variedad de situaciones que el juego nos presenta con tan pocos elementos. En este sentido, Jonathan Blow es un genio. Yo no sé cómo mierda tiene el tipo para imaginarse tantas cosas. Es un trabajo realmente brillante y además de verse y jugarse fantástico, tiene una historia conmovedora que no es lo que parece en primera instancia. A través de textos, iremos descubriendo la historia de Tim, un muchacho en busca de su princesa, quien le fue arrebatada supuestamente por un monstruo malvado. Suena muy Mario, ¿no? O tal vez las cosas no son lo que Tim nos plantea en realidad, sino que estamos viendo únicamente su interpretación de los hechos, su versión de la historia. Hay algo que Tim le hizo a la princesa, que el juego no nos cuenta, no sabemos qué es, pero el pibe este busca que la chica lo perdone, así que algo turbio pasó. No solo eso, sino que acercándonos al final de la aventura, descubrimos que todos estos personajes y objetos tienen otras connotaciones y realmente te vuela la cabeza cuando descubrís todo el significado que tiene todo esto. Es muy sorprendente, no solo por sus increíbles puzles, sino también por el desarrollo inesperadísimo que tiene la trama. Es muy bueno. Si te gustan los plataformeros 2D y querés un juego que te desafíe mentalmente, acompañado de una muy buena historia, Bride es la mejor opción que te puedo ofrecer. Y finalmente, en el puesto número 1, tenemos a uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, FES. Y sí, ya sé que su creador, Phil Fish, es un tipo re sorete, medio pelotudo y que está loquito, pero bueno, el juego que hizo es una de las cosas más maravillosas que le pasaron al mundo. Punto. En FES controlamos a Gómez, un tipito blanco que vive en un mundo bidimensional como en cualquier otro juego de plataformas. Hasta ahí todo normal. Pero un día, ocurre lo increíble. Un hexaedro gigante nos otorga un gorrito FES color rojo que nos otorga el poder de descubrir la tercera dimensión. Así que de repente, FES pasa a ser un juego 2D a una aventura 3D que nos permite rotar el escenario para cambiar la perspectiva y alterar los espacios, permitiéndonos acceder a distintas zonas que de otra forma nunca podríamos llegar. Solo de esta manera vamos a poder juntar todos los trozos del hexaedro para evitar una ruptura espaciotemporal catastrófica y salvar el universo. Y esto es solo el comienzo, porque de ahí en adelante FES solo se pone cada vez mejor. Es un juego de exploración, de aventura, de descubrimientos inesperados, de buscar mapas y resolver puzles extremadamente ingeniosos que destruyen completamente la cuarta pared. Y como que de alguna manera te expulsan de este mundo virtual maravilloso. O sea, los cubos más fáciles los encontrás rotando el escenario y encontrándole la vuelta al tema de alterar los espacios rotando la perspectiva. Pero los cubitos más difíciles están escondidos detrás de unos puzles muy, 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 muy ingeniosos. De repente, vas a encontrarte traduciendo textos misteriosos con lápiz y papel, aprendiendo nuevos idiomas. Vas a ver que le sacás fotos a códigos QR con el celular para descubrir un secreto. Vas a cambiar la hora del Windows para resolver un acertijo. Y muchísimo, muchísimo más. Tiene muchas sorpresas. La magnitud de los puzles de FES es astronómica. Van a hacer que tu cerebro explote. Y cuando descubras cómo resolver un nivel complicado te vas a sentir como que sos la persona más inteligente del mundo. Y bueno, la rotación del escenario que también nos permite descubrir varias pistas útiles y aprender secretos es solo el comienzo porque FES va mucho, muchísimo más allá. Teniendo incluso puzles que se van muy a la mierda. Por ejemplo, teniendo que investigar un poquito de matemática geométrica sacra que es el estudio del diseño de lugares considerados sagrados como iglesias o mezquitas. Te vas a volver loco buscando una pista en los escritos de Carl Sagan hablando de la cuarta dimensión. O tratando de identificar las relaciones del juego con películas como 2001 Odisea del espacio. El tipo escondió las pistas en los lugares más inesperados. Es increíble, las pistas están en los lugares que no te podés imaginar y solo un verdadero erudito podrá revelar los misterios más grandes que oculta FES. O si todo esto te suena a paja, podés frustrarte hasta el infinito, cansarte de todo, ir a internet y buscar la solución en una guía que en realidad es una cagada y va en contra de todo lo que te propone el juego. Pero es normal porque déjame decirte yo lo hice porque hay puzles de FES que son tan, tan, tan crípticos que todavía no fueron resueltos. Esto es verdad. Hay puzles que no fueron solucionados. O sea, la solución se conoce, solamente que se descubrió metiéndose en los archivos del juego haciendo data mining y revisando pedazos de código con muchos fanáticos intentando encontrarle las conexiones hasta el día de hoy. ¿Cuál es el sentido de esa respuesta? Son cosas que tal vez nunca vayamos a comprender en la historia de la humanidad. No lo sé y vos tampoco lo vas a saber. Pero no se dejen llevar por estas dudas existenciales. Vayan y descubranlo por ustedes mismos jugando a FES que es, por muchas razones, mi juego favorito de puzles. Eso es todo por hoy mis queridos suscriptores. Como siempre, la idea del canal es recomendar juegos. Con esa idea nació Mission Start. Así que esperamos que estos ultratoples sean útiles a la hora de buscar un juego distinto. Lamentablemente, la secuela de FES fue cancelada hace años cuando Phil Fish perdió completamente los estribos en internet y me rompió el corazón. Pero por suerte, hay muchas más opciones para elegir más allá de estos 10 juegos que mencioné. Así que contanos, ¿qué otros juegos de puzles conoces y recomendás? Dejanos tu comentario porque queremos saber cuáles son tus favoritos. Ayudanos a difundir la palabra y compartir el video para que más gente descubra estos juegos. Me despido hasta la próxima. Soy Hoppo y que la fuerza los acompañe. y que salga